La oficina de campaña del candidato Mauricio Tave de la alianza PAN-PRI-PRD que busca la alcaldía Miguel Hidalgo descartó relación alguna entre él y su equipo con Omar Ramírez, alias el Dominic Tanos. Dijo que se trata de un golpeteo más de los oponentes porque saben que van a perder. Explicó que suma mucha gente y por eso no implica a los que investigan, pues carecen del cuerpo de seguridad, guardaespaldas y otros. Omar Ramírez, alias el Dominic Tanos, es investigado por narcomenudeo y robos a casa habitación. Fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de acuerdo con fuentes policíacas junto con Cristian Alquecira. Dominic Tanos encabeza un grupo de choque y Ramírez fue remitido a la agencia 50 del Ministerio Público en la Colonia Doctores.